Visto entrenando ya en varias ocasiones con el conjunto de los Leones del Escogido, Starling, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos tu estatus en este momento con el conjunto de los Leones del Escogido. Bueno, estamos practicando, ya llevo varias semanas practicando fuerte, haciendo gimnasio, haciendo mi rutina. Acuerdo que ahora mismo me siento muy bien en forma, ready para jugar, pero tengo que esperar el pequeño permiso del equipo para poder debutar. O sea que si por ti fuera, ya tú pudieras jugar, estar en la alineación esta noche, ¿es así? Así mismo es, en el ámbito que he estado cada vez que el equipo venga aquí, vengo, bateo, hago mi rutina en el outfield y practico fuerte. Me siento muy bien, gracias a Dios, y en perfecta condición. ¿Cómo ha sido la evolución de Starling Marte, el jugador de primer año de Grandes Ligas, al jugador que en este momento es? Bueno, la experiencia, antes de todo. A lo primero no tenía la gran experiencia que tengo ahora. Llegué muy muchachos, demente, y los pinches me comían. Pero ahora he estado más viendo más picheos, he estado evaluándome yo mismo y figurando ahí en home play cómo me están pichando. Y creo que esa ha sido la gran diferencia que he aprendido. Porque cada vez que me enfrento con unos caballos de esos, sabía que vienen a comerme. Y ahí es que tengo que hacer mi ajuste para poder demostrarle que soy mejor que él. Ya, por último, un mensaje para la gran fanaticada roja que en este momento te está viendo y te está escuchando. Bueno, muchachos, un gran saludo a todos ustedes que nos están viendo y están apoyando al equipo. Pronto, si me dan el permiso, estaré ahí. Pero en Dios verlos gozar, como nosotros también gozamos. Por último, Starling, un saludo a los fanáticos del gran bloque Pío Deportes. Un gran saludo a ustedes, muchachos, de Pío Deportes. Bendiciones y que Dios los bendiga día a día. Gracias, Starling, por estar con nosotros.